Muy buenas noches, Ciudad de Panamá, Producciones G, esta es Deborah Cathy View, Miss Universo 1985, quien nos da la bienvenida a esta espectacular velada de la belleza en directo desde el Concentro de Convenciones de Arapa, en Ciudad de Panamá. Aquí son las 8 de la noche, y Producciones G, les anuncia Bob Barker, My Friend, Miami Sound Machine. Hola, Julio Sánchez Cristo, y estaremos aquí con los minutos de la belleza desde Panamá, con ustedes el presentador de hace 23 años para América Latina de Miss Universo, Julio Sánchez Vanegas. Muy buenas noches amigos, asistimos a un gran espectáculo de belleza, de música y de alegría, en una presentación exclusiva de Producciones G, Días Patélicos desde Panamá. En muy pocos segundos comenzará la gran parada de las naciones, para conocer con sus trajes típicos a los candidatos de 77 países que se han reunido aquí en Panamá. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ahí está colombia y 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 el futuro es nuestro dicen 77 mujeres desde panamá después desde el lugar del mundo nuestro panel de celebridades nuestro panel de celebridades y 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 Número 8 en la lista de semifinalistas es la señora Polonia. La primera vez que un país de la cortina de hierro llega durante su permanencia de este concurso a las 10 primeras. Ahora, señoras y señores, tenemos dos nombres que van a ir. Y uno de esos nombres es la señora Vinland. La belleza, miren a ustedes, parece mucho a Grace Kelly en sus tiempos de juventud. Y ahora, número 10, la última competencia que tiene la oportunidad de ser Miss Universe. Ella es Miss Chile. Chile, América Latina, triunfando con un numeroso grupo de bellas mujeres que le llenan a la competencia en Miss Universe. Y me han encontrado las más insólitas respuestas. La belleza, miren a ella, por favor, qué planos son para el futuro. Acá debe determinar la quiera, qué planos tiene para el futuro. Bueno, pienso seguir estudiando en Teno Testín el año entrante. Pienso una para Italia. Hace mi carrera, ya que es mayor. Bueno, planeo terminar mi carrera, estoy estudiando diseño textil. Quiero ir a Italia, porque ese es mi deseo más amable. Ahora, ella ha justo cruzado la frontera para estar aquí con nosotros esta noche. Pregúntale si ha viajado mucho. Sí, he recuerdo muchas partes del mundo. Para mí es un placer estar viajando, me encanta. Me gusta conocer muchas fracturas, diferentes tipos de personas y de pensar. Sí, he viajado todo el mundo. Me encanta hacer eso. Me encanta aprender sobre nuevas culturas, encontrar nuevas personas y encontrar nuevas ideas. Ahora, ella ha conocido hombres en Europa. Ella ha conocido hombres en Estados Unidos. Y, por supuesto, ella conoce hombres latinos. ¿Cuáles prefieres? Una pregunta comprometedora. Pero, yo diría que todos tienen un sí en su raza. Tienen su estilo. Yo diría que cualquiera que pueda compartir conmigo los momentos más agradables de mi vida. Gracias, señora Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Colombia. Pregúntale si, sin mencionar productos, si ha visto comerciales de los Estados Unidos. ¿Eres ejecutiva de cuentas para una compañía de publicidad? Eso es muy interesante. Sin mencionar nombres, por favor, si has visto algunos comerciales norteamericanos. Sí, en nuestro país, principalmente en la agencia de publicidad donde trabajo, destinamos algunos días para conversar sobre comerciales de Estados Unidos, por supuesto, si los he visto. Sí. En mi país, especialmente en la agencia de publicidad donde trabajo, tenemos algunos días para hablar sobre comerciales, y sí, los he visto. Bien. Si fuese a formular un comercial para venderle a los extranjeros a Panamá, ¿qué cosa incluirías en tu comercial? Pienso que hay que resaltar muchísimo la gran labor que hacen los panameños cuando tienen gente en su tierra, como en nuestro caso, nosotras las mises. Pienso que hay que resaltar en todo momento que no solamente tienen tierras hermosas, sino que los panameños son gente, muy bella gente, que siempre ofrece mucho calor. Pienso que está muy exacto ese eslogan que dice, mi nombre es Panamá. Ahora, obviamente, ha hecho un buen trabajo. Me gustaría decir que los panameños son gente que han trabajado muy duro para nosotros, los jóvenes, los candidatos de esta universidad. Pero, además de eso, los panameños son... ¡Mis Colombia! Y ahora vemos a la señorita Colombia, María Mónica Urbina, nació en Río Hacha. El 25 de agosto del 77, 18 años. Su signo es Virgo, pesa 121 libras, 5 pies 8 pulgadas, color de pelo café, ojos café, es hija de Enrique Urbina y de Vigua de Urbina. ¡Calenzuela! Bárbara Palacios Teide, viene de Caracas, es ejecutiva de una importante agencia de publicidad en Caracas. Nació el 9 de diciembre del 63, tiene 22 años. 119 libras, 5 pies 8 pulgadas, el color de su pelo es café oscuro. Hay que advertir que su país se especializó en preparar a la hermosa señorita Colombia. Es un traje confeccionado por Alfredo Barraza, el creador de los trajes de las reinas colombianas que más han sobresalido en los certámenos de belleza del mundo. El director de la hospitalidad, Ana Raquel Chaniz, esta es Venezuela. La señorita Venezuela es hija de actriz y actor de la televisión venezolana. Con una selección musical volveremos a apreciar una nueva puntuación. Tengan en cuenta que los puntajes vistos hasta este momento han sido descartados. Esta es Miss Estados Unidos, Kristi Kirchner. Sus hobbies, el nadado sincronizado. Finlandia, graduada de la universidad, especialista en niños, sus hobbies, la música y los aeróbicos. Polonia, el sueño de la señorita Polonia es ser una vocalista. Venezuela. El sueño de Miss Venezuela es tener su propia agencia de publicidad. Oigan los aplausos para Colombia. María Mónica Urbina, su ambición es ser una diseñadora, la mejor diseñadora y continuar los estudios que actualmente tienen. Y ahora nuestra competición está terminada. María Mónica Urbina, su ambición es una de las cuatro más bellas del mundo. El tercer runner-up es Miss Poland. ¡Atención, Colombia! El segundo runner-up es Miss Colombia. Tercera mujer más linda del mundo, Miss Colombia, María Mónica Urbina. Atención, este momento es muy emocionante y es posible que Miss Universo sea en mis Estados Unidos. El país que más premio se ha tenido en Miss Universo. Es muy importante la segunda porque en caso de... ¡Venezuela, Miss Universo! Otra vez lo logró Miss Universo Venezuela. Primero con Marisa Callalero. Después con Irene Saenz. Y ahora con Bárbara Palacios Teidy, una caraqueña de 22 años. Increíble. Increíble, pero como dice el programa de televisión, pero cierto. Queremos agradecer al Senado de la República por habernos cedido su espacio a las 7 y 30 de la noche al cromachor del Papayillo, de las 8, al noticiero que de hoy, de las 8 y 30, que va inmediatamente terminada esta transmisión. Caracol y su novela marina de más. Relativa a sinostancia de dos recreativas de las 10 y 30. ¡Vamos!